Estamos, ya llegamos a los 10.000, por suerte. Estamos con el personal de salud que ya culminamos con segundas dosis. Bueno, los docentes que ya los tenemos prácticamente todos vacunados, esperando que nos lleguen las segundas dosis para continuar. Y bueno, con adultos mayores. Y ya estamos por los 63 años. Igual, de todas maneras, entre 63 y 64 y así están mezclados. Y tiene que ver también con las comorbilidades, que tiene más de una comorbilidad. Así que estamos en esa situación. ¿Los mayores de qué edad se estaban vacunando? Ahora, hoy 63 años. Bien. ¿Factores con comorbilidad de 18 a 59? No. Lo que tiene que ver con la comorbilidad, más o menos hicimos unas 20, 30 personas, más o menos, de 58 años, que tienen más de una comorbilidad. Y tiene que ver con la diabetes, la obesidad y pacientes renales o pacientes cardíacos. O sea, con las personas que tienen más de una comorbilidad. Bien. ¿Qué vacuna se está colocando? Sputnik. Seguimos trabajando con Sputnik. Ya estamos, entre hoy y mañana, ya se nos terminan las dosis. Así que supongo que estaremos esperando que no lleguen más. Y la verdad que estamos haciendo un gran trabajo porque se está vacunando un promedio de 270 personas por día. Igual, de todas maneras, yo lo que vuelvo a pedirle a la población que chequeen todos los días los correos, los teléfonos, por el tema de los turnos. Porque seguimos estando, a pesar de la cantidad, en un 70% de las personas que vienen a vacunarse. Siempre estamos haciendo el del día anterior también. Así que lo bueno sería que pudieran venir el día que reciben el turno. En el caso que haya alguna dificultad, que puede ser que a lo mejor esté cursando COVID o esté padeciendo una neumonía o el paciente esté con fiebre, lo que le pedimos es que algún familiar se acerque a avisarnos. Nosotros los registramos por qué no vino esa persona ese día. Pero bueno, dentro de toda esa dificultad, que también lo estamos llamando a cada uno, cuando tenemos los teléfonos, los buscamos, los chequeamos a través del sistema, yo le pido encarecidamente eso. Una, porque tiene que ver con la disponibilidad de vacunas. Y es una lástima que se pierda ese turno, porque a lo mejor si viene 10 días posteriores al día del turno y lo más probable es que no tengamos disponibilidad ese día. Y así se van a ir atrasando muchísimo. Así que yo les pido encarecidamente que todos los días chequeen los adultos mayores. Estamos vacunando a algunos de 70, 80 años. Que tiene que ver con esto, de que el familiar lo chequeó y cuando lo vio hacía varios días que tenía el turno. Más que todo es para que no se pierda la dosis, porque al cerrar el sistema a las 5 y media de la tarde, la disponibilidad es para los turnos que continúan al día siguiente. Entonces, para que no se pierda. Olga, ¿se sigue vacunando a domicilio a gente con problemas para movilizarse? Sí, eso lo hacemos, por eso el familiar también tiene que ver con eso. Se acerca y dice, bueno, no puede movilizarse el paciente y lo estamos haciendo. Cuando justamente hoy en la mañana las chicas salieron a hacer los domicilios. Tratamos lo posible de juntar un día, varios, y ese día vamos, sí. Bueno, dispositivo exitoso. A jugar por la gente, cumple con el distanciamiento. Y bueno, y la paciencia también para esperar el turno de la inoculación. Sí, nosotros nos cuidamos. Los cuidamos a los abuelos y nos cuidamos nosotros. Porque, bueno, es el centro vacunatorio que está funcionando. Y la verdad que si hubiera que cerrarlo por algún contagio, se va a poner muy difícil. La idea es que venga el abuelo o el adulto mayor con un familiar. Si viene solo, obviamente mejor, pero el familiar espera afuera. Porque nos tenemos que cuidar entre todos, especialmente los adultos mayores que todavía no recibieron la vacuna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más que yo me vacune, no quiere decir que no me vaya a contagiar. Entonces, lo más probable que pueda padecer la enfermedad, más leve, pero bueno, la vacuna no es que va a prevenir directamente la enfermedad. Y lo que nosotros les decimos todo y les damos la conversación es que seguimos usando el tapabocas, que seguimos teniendo el distanciamiento social, que tengamos menos reuniones, que sigamos cuidándonos entre todos, porque esto es un trabajo de todos. Para cerrar, a la espera de alineamientos de la provincia, para saber cómo se continúa trabajando esta semana, ¿ya hay turnos asignados para la jornada de mañana, miércoles? Y para nosotros los turnos los recibimos tipo 6 y media, 7 de la tarde. Cuando se cierra la jornada de hoy, entre las 6 y media y las 9 de la noche, cuando recibimos los turnos. Por lo general son las 270, pero nosotros ya hoy tenemos menos dosis, así que mañana se verán. Lo más probable es que tengamos ya los turnos para los docentes de segundas dosis, que les va a llegar el turno igual que el turnero, como hicieron con las primeras dosis. Así que eso es más o menos lo que tenemos hoy.